en el último tiempo, porque han hecho cosas que no van con un equipo de primer nivel, al final te pasas la cuenta cuando te topas con un equipo ordenado, un equipo que tiene la mentalidad de ganadora, que son jugadores que físicamente se preparan, que tenían un sistema de juego muy fuerte, te pasas la cuenta cuando uno está un poco débil de cabeza y de energía, entonces eso no pasó, pero claramente esto es algo no solo de jugadores, sino que es algo mucho más grande que las cosas no se están haciendo bien, y claramente si el club tiene que mejorar, tiene que hacerlo de la mejor forma, pero esto no es fácil, no es llegar y sacar a los más grandes y que la cosa va a cambiar, Barcelona primero tiene que cambiar su forma de pensar, de que el fútbol ha evolucionado mucho y ya el ADN está quedando atrás y los otros equipos están mejorando en otras partes que el fútbol. En este momento ya es más físico, más fuerza, más velocidad y la técnica a veces pasa a un segundo plano. Barcelona tiene que cambiar muchas cosas, muchas cosas, un primer equipo de que yo pienso que es el mejor equipo del mundo, no puede tener 13 jugadores profesionales y los demás sean menores, no porque no merezcan estar ahí, pero este equipo tiene que estar siempre entre el mismo equipo, estar compitiendo por quién es mejor y quién tiene que jugar. Sí, sí, eso es a lo que me refiero y es a lo que se necesita, todos los equipos tienen 23 jugadores para pelear el puesto, para crecer, para ir entrenando cada día mejor, pero cuando no avanzas, cuando no piensas que con tu ADN puedes llegar a ganar siempre, estás muy equivocado y lo que tenemos acá es que claramente hay muy buenos jugadores, tenemos al número uno que es Leo Messi que es un extraterrestre, pero también necesita ayuda, necesita jugadores que se peleen el puesto para mejorar el equipo y para que...